Y regresó el Compré Local, el Centro Comercial Industrial y Afines de San Jerónimo Norte, trabajando en esta propuesta que sin lugar a dudas es éxito en San Jerónimo Norte, en las zonas donde se ha implementado este Compré Local. Bueno, contanos un poco cómo lo han implementado en esta oportunidad. Bueno, este año el sorteo vino renovado, con nuevos premios, con importes mayores. Por eso es que a partir de este año los socios pagan un costo accesible en los cuponcitos, pero bueno, es para beneficio de ellos. También las cenas que les regalamos a los socios, implementamos los importes, así pueden disfrutar del postre o una mejor bebida, todo para brindarles un mejor servicio a los socios. Y de esa manera, bueno, estar bien agasajados y una forma de agradecimiento entre los comerciantes con sus clientes, bueno, porque siempre son muchos los cupones que hacemos cada vez en cada sorteo, ¿no? Y mes tras mes va creciendo la cantidad. ¿Hablamos de los meses en los cuales se va a estar realizando el Compré Local? Sí, los meses son noviembre, diciembre y enero. Y bueno, el sorteo de noviembre va a sortearse en la Fiesta Provincial de la Leche, el sorteo de diciembre, digamos de todos los cupones que se acumulen durante diciembre, en enero, y el sorteo final va a ser en febrero, que ahí va a haber unas sorpresas y novedades. Y si hablemos de los montos de los premios. En noviembre y diciembre van a ser iguales. Los premios son, el primer premio, una orden de compra por 250 pesos, el segundo, una orden de compra por 150 pesos, y el tercero, una orden de compra por 100 pesos. Y los socios van a disfrutar de las cenas por un valor de 70 pesos, para dos personas. Y bueno, comerse desde aquí de San Jerónimo Norte, como siempre, ¿no? Que se abieren a lo que se refieren a los comedores. Sí, los comedores asociados, que son Quick Max, Comedor Doña Clara y Varicomedor La Sede.